Carmen Salinas ya dejó su herencia en vida. Según las revelaciones que dio en el programa hoy hace algunos meses, la actriz Carmen Salinas dijo que su herencia ya tiene dueños. Aseguró que ya todo está listo en torno a su herencia, si ella llegara a morir o esto debido a la reciente hospitalización o por otras circunstancias. Y es que la actriz Carmen Salinas preparó su testamento para evitar peleas en su familia. Precisamente ella ha declarado previamente que por esas situaciones es que ya tiene lista su herencia y dueños de esta. Distribuyendo así su herencia, su estudio para las hijas de Pedro, su primogénito, quien en 1994 murió por cáncer de pulmón. Su casa, según reveló la primera actriz, va a ser para su hija María Eugenia, misma que de acuerdo a la Eastrion, compró luego de sacarse la lotería con el número 30.444, en donde ganó 350 mil pesos en el año de 1966.